Durante los primeros meses de este 2019 hemos experimentado algunos racionamientos de agua potable en el cantón de Pérez Celedón. También tenemos afectación por el fenómeno del niño. Se ha experimentado altas temperaturas, sequía, vemos una disminución importante en el caudal de los ríos, pero sobre todo el de Quebradas, que es el que abastece el acueducto del Instituto del AIA acá en Pérez Celedón de los distritos principales y de mayor cantidad de población como son San Isidro del General y Daniel Flores. Para ampliar un poco más los detalles de cuál es la situación que se vive, tengo a mi lado a Doña Teresita Navarro, ella es la jefa cantonal de la institución acá en el cantón. Bueno, Doña Teresita, primero que todo sí se han tenido racionamientos en este año, pero no han sido tan seguidos como hemos experimentado en años anteriores, a pesar de que hemos tenido este fenómeno del niño y esta gran cantidad de temperaturas altas y lo decía la disminución de caudal y otros puntos importantes. Sí, bueno, racionamientos como tal, digamos el programa de racionamientos este año no lo hemos aplicado. Lo que ha pasado es que por la gran demanda que tenemos a nivel del distrito San Isidro y Daniel Flores, entonces en ocasiones hay faltantes de agua, ¿verdad? O por trabajos programados que tenemos que avisar para ese día o los días que se requieran, suspendamos el servicio. En otras ocasiones suceden aspectos que se salen de control o fuera de las manos de la institución como son las fugas. A veces está usted en su casa y se fue al servicio de agua y muchas personas dicen, es que la IA no avisó, pero tal vez en ese momento, como hemos conversado, se debe a una situación ajena. Sí, claro que sí, como lo dice usted, Carmen. En ocasiones que es programado, hacemos las informaciones que hay que hacer, tanto a nivel interno de la IA, pero sí en ocasiones existen fugas inesperadas, ¿verdad? Y que no sabemos y a veces la gente dice eso, que no avisamos, pero realmente son cosas fortuitas que no están a nuestro alcance. Doña Teresita, ¿cómo han hecho para evitar este plan de racionamiento? Que otros años yo recuerdo que se aplicaban días hasta semanas porque prácticamente no se podía con la capacidad. ¿Cómo han hecho? Gloria a Dios, tenemos un buen equipo aquí en la Cantonal de Pérez Celedón, ¿verdad? Y se han hecho mejoras en algunas tuberías, en el equipo bombeo, una bomba con más capacidad. Entonces hemos tratado, porque el hacer racionamiento, vamos a perjudicar en el servicio a varias personas, entonces la idea es no hacerlo. Entonces se han hecho mejoras, como en la bomba, el equipo bombeo San Andrés, mejoras en tuberías y entonces eso nos ha ayudado un poco. Si el fenómeno del niño se alarga, entonces sí tenemos que pensar en un programa de racionamiento de agua, pero por el momento seguimos ahí haciendo los valvuleos y el monitoreo al sistema como tal para que no falte el agua a la población. ¿Cuántos usuarios tienen ustedes en los dos distritos? Bueno, a nivel general tenemos 28 mil servicios, servicios, ¿verdad? Que eso en población estamos hablando como de 87 mil. Y hay otro punto importante porque la oficina cantonal acá, Pérez Celedón, y ustedes emitieron un comunicado y también lo dimos a conocer acá días atrás en SN, en sus noticias, es el sector de Dominical, que ahí sí se está implementando en este mes de abril un plan de racionamiento de agua potable. Sí, correcto, estamos aplicando el racionamiento tanto en Dominical como en Tinamastes, que también es parte de la cantonal de Pérez Celedón. En Dominical tenemos, cerramos a las 10 de la mañana, se abren las válvulas a las 2 de la tarde, luego a las 5, a las 9 de la noche. ¿Qué sucede en estos casos, doña Teresita? ¿Por qué se está implementando en esos sectores sí el plan? Sí, bueno, primero la captación que tenemos en Dominical se hace insuficiente, ¿verdad? Y también a nivel de almacenamiento también es poco, entonces no podemos dar la continuidad del servicio como se requiere. ¿Cuántos usuarios hay en esa zona? Ahí tenemos 200 usuarios. También hay otro punto importante acá en el cantón de Pérez Celedón y es la construcción de la planta en el sector de Daniel Flores. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, ya la planta como tal ya está construida, luego el dique que ya están también en construcción, ya hicieron el desarenador, están con la represa que llamamos. Ya la represa ya tiene como un avance de un 60%, la planta ya tiene el 100%, nos falta el puente elevado que es aquí por Quebradores, ¿verdad? Por General Viejo, pero ya está eso adjudicado. Ahí fue por la tormenta de Ney que tuvimos, entonces tuvieron que rediseñar el diseño, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces están en eso, pero la adjudicación ya está. ¿No hay fecha todavía de inicio, arranque, de funcionamiento ya de la planta? No, fecha exacta no la tenemos todavía, esperemos que sea lo más pronto posible. Conversamos con doña Teresita Navarro, que es la jefa cantonal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados aquí en Pérez Celedón, aclarando algunos puntos importantes sobre los planes de racionamiento, también algunas mejoras que se realizan durante este año 2019.